Antes de darle la palabra a mi defendido para que haga uso de su derecho de defensa material queremos hacer del conocimiento de la comunidad internacional, del pueblo salvadoreño y sobre todo vuelvo, insisto, órgano judicial porque sabemos que ustedes iban a respetar los derechos y garantías que en vista que estamos en un proceso injusto, parcializado en el cual se ha irrespetado hasta la más mínima garantía procesal de conformidad al artículo 141 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa número 2, el señor Mauricio Antonio Arreaza Chicas ha presentado su renuncia al cargo de Viceministro de Seguridad Adonoren y esa renuncia le ha sido notificada a esta Asamblea Legislativa y por lo tanto este procedimiento ya no tiene razón de ser y pedimos que en virtud de ello, al no ser competentes se termine este adefesio jurídico nos retiramos, señor presidente confiando en que el órgano judicial sí va a cumplir con el 235 de la Constitución Muy buenas tardes ¡Gracias!